Y los vecinos de nuestra localidad que estén interesados en visitar la localidad malagueña de Colmenar aún están a tiempo de inscribirse para participar en la Feria del Mosto y la Chacina que se celebrará el próximo domingo 15 de diciembre. La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Manilva ha organizado para el próximo día 15 de diciembre un viaje a la Fiesta del Mosto y la Chacina en Colmenar. Esta excursión forma parte del programa puesto en marcha entre la citada Concejalía de Turismo que dirige Emilio López junto a la Diputación de Málaga y dentro del mismo los vecinos de la localidad podrán conocer las fiestas más tradicionales de los municipios de la provincia de Málaga. La salida de este viaje se realizará a las 9 y media de la mañana y el regreso está previsto en torno a las 6 de la tarde. Esta excursión tiene un precio de 7 euros y los interesados pueden realizar su inscripción en la oficina de turismo ubicada en el puerto de la Duquesa. También pueden llamar al teléfono 952 89 74 34. En esta feria se podrá disfrutar de actuaciones de baile, pasacalles, talleres infantiles, pintacaras, animación para los más pequeños y degustación de mosto y chacina.